Bueno, pues seguimos aquí, buenas noches, visitando este bonito lugar, y bueno, además de los vinitos tan sabrosos que ahorita aquí nos está apartando nuestras botellas, apenas llevamos dos, yo creo que nos vamos a llevar otras dos, para completar y hacer el gasto, no don Inocencio. Oiga, pero ¿sabe qué me gusta mucho? Estábamos comentando que es una especie de cabaña, que tiene usted varias cosas aquí, bonitas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo esta, esa estufa que está ahí, es una estufa a base de petróleo, ¿no, don Inocencio? Claro que sí, es de petróleo. Esas utilizaba yo, no había utilizado yo con esas, utilicé. ¿Ah, sí? Todavía utilicé con la estufa yo. ¿Pero cómo funcionaban, don Inocencio? Pues en el depósito que tiene de este lado, en el vidrio, ahí se pone, se llenaba de petróleo, se pone de cabeza y, por ejemplo, ya en este lado se le ponían unas mechas alrededor de lo que es el quemador, en la parte de abajo. Entonces tiene sus llavecitas, al modo de que, por decirlo, se le abre y se va humedeciendo. Entonces el mismo petróleo, al que se va absorbiendo por la flama, va jalando el combustible y sigue prendiendo hasta que, pues, ahora sí, hasta que se, casi se vacía el depósito y se guarda ahí abajo. Oh, pues, qué bueno que conserva este tipo de estufas, porque estas eran las que se utilizaban antes de que hubiera gas LP, ¿no? Y mire también aquí, don Inocencio, en su bello local, tiene un yugo, ¿verdad? Y, pero aquí lo bonito de esto es que no solamente tiene un yugo, sino tiene el yugo completo junto con el arado. Vean, voy a tratar de enfocar, este es el yugo, esta pieza, aquí iban las cabezas de los animales, ¿no? De los bueyes y este tronco hasta el fondo, ahí lleva la herramienta conocida como arado. Además, aquí, don Inocencio, tiene unos sombreros muy bonitos. ¿Estos sombreros de qué son, jefe? Son tipos revolucionarios de la conquista. Bueno, por ejemplo, cuando fue la batalla de Puebla, de los Zacapuazlas, de Terenses y todo eso. La batalla del 5 de mayo, los sombreros de los Zacapuazlas y Xochapulcas, ¿no, señor? De la de Ocampo, toda esa región. ¡Oh, fíjese! Anfitriones, en ese. Fíjese. Además, aquí arriba, don Inocencio tiene, ¿cómo se llama este equipo, don Inocencio? Ese viene siendo un quinqué. Un quinqué. ¿Y este cómo trabaja, don Inocencio? Este ya es a base de gasolina, pero se puede adaptar también a petróleo. Pero en este, en realidad, su función original es a base de gasolina. También, ¿verdad? Cuando no había, en su momento, luz eléctrica, pues eran lo que se utilizaba para poder alumbrar. Aquí hay masking que es, ¿verdad? Vean, qué padres. Y, ay, mire, también está ahí colgado esos, bueno, ahí en mi pueblo se conocen como para cargar el agua. Aguajes. Aguajes, aquí les llaman aguajes. Y, por aquí también estamos viendo, por aquí por donde está mi comparito, hay un, hay un equipo, este, que utilizan para hacer los vinos. ¿Cómo se llama este equipo, don Inocencio? Pues es una machacadora para la fruta. Ya. Ahí se machaca para que posteriormente ya se haga el grado de fermentación. Y es una herramienta que es aproximadamente de mil ochocientos sesenta y dos. ¡Ay, cabrera! Sí. Ese es el año de la batalla del cinco de mayo, jefe. Es, porque, bueno, es una herramienta que trae las fechas grabadas conforme fueron elaborando la herramienta. Ah, muy bien, muy bien. Pues, los invitamos a que vengan a este bello lugar. Les recomiendo que vengan bien abrigados, ¿verdad? Porque hace un poco de frío, pero ya que estén aquí, se echan una pruebita de vino y con eso se quita, caray. Vamos a calentar. Con eso nos calentamos. Pues mandemos un saludo a toda la familia. Saludos. En México, en Puebla, allá en Zaragoza, ¿verdad? A todos los familiares y amigos. Y, bueno, a Catlán de Osorio, es cierto. Vamos a ir pronto. Gracias, don Inocencio. Vamos para servirles.